Bien, en esta lección antes de seguir asignando materiales, me gustaría terminar el modelado de los detalles internos del vagón. Checando nuestra referencia, obviamente jugará un papel crucial a la hora del render la iluminación. Te das cuenta que prácticamente en texturas no hay ningún problema, ya que son colores planos, realmente no hay texturas, simplemente colores planos, por eso, eso lo estamos asignando materiales. Pero ¿qué nos va a dar ese realismo? ¿Qué nos va a llevar el render al siguiente nivel? Que se vea realmente bien el render. Te das cuenta que juega un papel importantísimo los brillos, los reflejos y desde luego la iluminación. Pero checando nuestra referencia, obviamente falta colocar las lámparas y demás. Por ejemplo, nos vamos a esta imagen de referencia. Voy a acercar un poco. Te das cuenta que obviamente hay una especie de soporte en la parte de arriba pegado a la esquina y justo de ahí nacen nuestras pequeñas lámparas cilíndricas. Vamos a modelar esa parte porque obviamente es una parte crucial para nuestro render, la iluminación. Y obviamente en ese soporte se colocan nuestras lámparas. Así es que vamos a crearlo. Vamos a crear un cubo y ponemos en posición esa parte que nos dará la iluminación dentro de nuestro vagón. Obviamente es una parte un tanto en diagonal. Así es que vamos a ir dándole la forma. Nos vamos a modo vértice. Podemos mover estos vértices un poco hacia afuera. Lo mismo estos. Obviamente que no traspase al modelo al otro costado. Obviamente chocan hasta arriba. Así es que vamos a penetrar. De igual forma asegurarnos de que no penetre hacia la parte de arriba. Cuidando siempre los detalles por dentro y por fuera. Me parece que aquí, checando la referencia, queda un poco arriba de nuestra repisa. Así es que lo podemos poner justo aquí. E incluso me parece que esta parte la podríamos meter un poco. Y recordemos que justo aquí estarán las lámparas. Incluso me parece que podemos mover un poco más hacia arriba. Cuidando siempre diversos detalles. Me parece que está perfecto. Ahora sí vamos a darle simplemente el largo necesario. Me parece que hasta aquí estaría adecuado. Justo cuando va a empezar la puerta. Hasta ahí vamos a manejar ese largo para el soporte de nuestras lámparas. Aquí podríamos hacer lo mismo justo donde empiece la puerta. Recordemos que esta geometría o este modelo se repetirá a lo largo de todo el vagón. Vamos a insertar los loops necesarios para que sea una forma suavizada y definida al mismo tiempo. Insertamos un loop aquí. Lo mismo de este costado. y hasta aquí todo va correcto. Vamos a insertar el loop aquí. El loop en la parte de atrás. Activamos la herramienta mover. Presionamos el número 3 y checamos que luzca correcta nuestra forma. Ok. Perfecto. Y obviamente vamos a crear lo que serían las lámparas. Ya que ese soporte principalmente lo metimos por nuestras lámparas. Te das cuenta que son pequeñas y cilíndricas y se repiten a lo largo de todos los vagones. Así es que vamos a crear un cilindro, desde luego. Lo ponemos en posición. Desde luego hay que disminuir el tamaño proporcionalmente. y le vamos buscando lo que es su posición a nuestra pequeña lámpara. Vamos a repetir una lámpara por cada sección. Ok. Es aproximadamente lo que nos muestra nuestra referencia. Te das cuenta que es importante siempre que vamos a crear un modelo tener cuantas más referencias tengamos del modelo mucho mejor. Ok. Vamos a darle desde luego el tamaño adecuado. Podemos hacerla un poco más larga. Ok. Checar que tengo un buen tamaño. Que sea proporcional. Incluso me parece que exagere un poco. Posiblemente la podemos hacer un poco más grande. Checamos desde lejos que luzca bien. Me parece que tiene ahora sí un tamaño adecuado. Desde luego no importa que penetre hacia el otro costado. No pasa nada. Y la parte obviamente está un poco salida de la superficie. Me parece de igual forma que está correcto. Y vamos a darle una forma un poquito más interesante. Ok. Antes que nada me gustaría eliminar esos loops o esos bordes en forma de cruz que tiene. Simplemente para simplificar un poco mejor nuestra geometría. Seleccionamos esas cuatro caras y vamos a darle esa forma más interesante. Ok. Podemos extruir escalando localmente. Volvemos a extruir. Y simplemente en Z. Para dar esa forma más interesante de lámpara. Una vez hecho eso desde luego vamos a insertar los loops para mantener las formas. Ok. Para que el objeto se vea rígido pero refinado. un loop en la base. Un loop justo aquí para mantener esa forma. Otro loop pegado aquí. Lo mismo por dentro. Para que se vean definidas estas formas. Incluso uno en la base de aquí. y otro en la base de acá. Principalmente por eso eliminé yo lo que era. Incluso no vamos a meter ese loop ya que obviamente se corre hacia arriba. Porque corta caras cuadradas. Entonces me parece que así está perfecto. Activamos la herramienta mover. Vamos a seleccionar todos los loops. Y vamos a dar clic afuera. Muchas veces pasa eso. Que se quedan como algunos bordes seleccionados. Ahora si presionamos el número 3. Y ahí está nuestra lámpara. Te das cuenta que bien luce. Incluso me parece que debería de ir un poquito más pegada hacia el centro. Un poco más emitida. Perdón. Checamos. Desde luego ahí está. Ahora obviamente hay que duplicar. Pero antes de duplicar de igual forma para ahorrar trabajo vamos a asignar de una buena vez los shaders. O los materiales. O el color. Botón derecho. Assign. Existe. Material. Vamos a darle exactamente el mismo material que a nuestra repisa. Color blanco. Pero si me gustaría también de una buena vez asignar ese toque. Obviamente te das cuenta que en la base luce de color blanco. Pero justo donde alumbra obviamente es un color más intenso de luz. Entonces ese color lo podemos simular de esta forma. Seleccionamos las cuatro caras centrales. Control. Perdón. Tecla control oprimida. Botón derecho del mouse. Grow. Selection. Para crecer la selección. Y ahora sí. Esa luz la podemos simular con un nuevo material de tipo Lambert. De igual forma. Vamos a asignar un tono blancuzco. Levemente amarillesco para simular la luz. Entre blanco y amarillo. Le vamos a dar a aceptar. Y nos vamos a la pestaña Efectos especiales. O Special Effects. Muy pocas veces utilizado con el material Lambert. Pero te darás cuenta que nos va a dar esa sensación de luz. Se ve la base de la lámpara de un color. Y obviamente el centro donde está el foco se ve más intenso. Entonces de esta forma vamos a simular eso. En Special Effects. Vamos a darle una intensidad de 1 posiblemente. Le iremos ajustando a la hora de probar render. Pero era importante hacer eso porque ya al duplicar esta lámpara ya va con esos colores. Es justo lo que hicimos con el asiento. Ahora sí. Control D. Movemos. Justo al centro. Control D. Movemos hacia este costado. De igual forma. Lo puedes hacer al cálculo o exactamente. En este caso me parece que nos ayudan demasiado las secciones. Por lo cual lo estoy haciendo al cálculo. Control D. Nuevamente. Justo al centro. Control D. Nuevamente. Y lo mismo. Justo al centro. Checamos que tal lucen nuestras lámparas. Lucen correctamente. También checamos que obviamente en las puertas hay 3 lámparas. Por lo cual podríamos crear también una pequeña geometría aquí. Ya sea podríamos correr toda esta geometría de largo. ¿Ok? O duplicarla y hacerla más corta. Me parece incluso que la podríamos alargar de una buena vez. Podemos seleccionar esta geometría. Nos vamos a modo vértice. Y alargamos lo que sea necesario. Incluso me parece que podríamos alargarla sobre todo el vagón. Por ahorita justo hasta aquí. Podríamos hacer. Simplemente para obtener esa... para insertar esas lámparas de la puerta. Ok. Seleccionamos nuestra lámpara. Control D para duplicar. Y si checamos la referencia tenemos 3 lámparas. Tenemos 3 lámparas justo en la puerta. Si es que sería obviamente nuestra lámpara central. Vamos a ver el Wireframe en Shaded. Sería justo aquí. Nuestra lámpara central. Control D y obviamente una lámpara distribuida a lo largo de la puerta. Checando la referencia. Me parece que sería adecuado justo aquí. Y otra justo aquí. Checamos que se vea bien distribuida la lámpara. Y listo. Ok. Ya están nuestras lámparas. Obviamente hay que duplicar al otro costado lámparas y soporte de lámparas. Porque obviamente acá aún no hay nada. Así es que vamos a hacerlo de una buena vez. Seleccionamos el soporte. Y obviamente nuestras lámparas para de una buena vez crear el grupo. Es un poco complicado realmente con una mala tarjeta de video ir seleccionando los objetos. Te darás cuenta que a veces me cuesta mucho trabajo. Por eso me tengo que acercar demasiado. Con una buena tarjeta de video desde lejos los puedes seleccionar sin ningún problema. Así es que me parece que ya tendré que cambiar esta tarjeta de video. No puedo estar trabajando así. Ahora sí seleccionamos todas las lámparas. El soporte para las lámparas. Control G para crear el grupo. Automáticamente se va el pivote al origen. Justo donde lo necesitamos. Incluso podría estar en el origen y en el eje Y acá arriba. Pero lo que nos importa realmente es que el pivote esté en medio. Para duplicar exactamente al otro costado. Ahora sí presionamos Control D para duplicar el grupo. Y lo duplicamos al otro costado. Ya con los materiales perfectamente asignados. Te das cuenta como ya empieza a tomar mucho más forma nuestro vagón. Desde la parte interna. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos complementando nuestro vagón por la parte interna.